cardio para quemar grasas 15 minutos empezamos con el primer ejercicio cuando es en la señal marchas adelante y atrás mueve los brazos los talones arriba y empieza a entrar en calor venga con ganas eh no quiero quejas venga vamos 4 3 2 y 1 talón talón 1 2 talón talón 1 2 vamos venga venga salta un poquito más venga con ganas venga últimas 4 3 2 y la última cambiamos adelante y marco rodilla atrás adelante rodilla adelante rodilla todo el rato con la misma pierna copia bien el ejercicio 8 7 6 5 4 3 2 y 1 hacemos lo mismo con la otra pierna toque rodilla toque rodilla venga vamos vamos arriba arriba 8 7 7 6 5 4 3 2 y 1 cambiamos marchas adelante y atrás mueve los brazos mueve los brazos con fuerza 2 2 de friends ir más grandes y進 paso a respirar los brazos Weigh 7 5 5 6 7 7 6 6 7 8 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 8 8 7 7 8 8 8 8 8Audio Y saltando, sin pereza. Abajo, abajo. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y uno. Mambo, salto en el centro. Mambo, salto en el centro a un lado. Y al otro, venga. No bajes el ritmo, mantente aquí, con ganas. Últimas. Y salto, toques adelante. Ahí, mueve un poquito los brazos. Toco, toco, con una pierna y con la otra. Venga, un poquito más. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y uno. Abro y cierro a un lado, puño. Abro y cierro al otro, puño. Uno, dos, uno. Uno, dos, uno. A un lado y al otro. Fuerte. Vamos. Venga, no pares. Venga, no pares. Últimas. Cuatro, tres, dos y uno. Venga, marchas. Mueve los brazos adelante y atrás. Arriba esas rodillas. Mantén tu ritmo, pero no pares. Uno, dos. Uno, dos. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y uno. Uno, toque a un lado y toco al otro. A un lado y al otro. Venga. No bajes el ritmo. Bien. Venga. Últimas. Cuatro, tres, dos y uno. Paso, rodilla. Paso, rodilla. A un lado y al otro. Venga, no pares. Ocho, siete, seis, cinco. Cuatro, tres, dos y uno. Chasé, mambo atrás. Chasé, mambo atrás. Venga, arriba ese salto y mambo. Arriba y mambo atrás. Copia bien el ejercicio. Dale ritmo al cuerpo. Vamos. Arriba, cuatro, tres, dos y uno. Cambio. Toque abajo. Chasé, toco abajo a un lado y al otro. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y uno. Cambio. Repetimos las marchas. Adelante y atrás. Mueve los brazos. Venga. Hay que sacar toda la energía que tengamos guardada. Siempre hay que darlo todo. Cuatro, tres, dos y uno. Cambiamos. Toque, toque. Uno, dos. Toque, toque. Uno, dos. Venga, sus talones. Y abro y cierro. Talones. Abro y cierro. No pares. Cuatro. Tres. Tres, dos y uno. Cambio. Dejo caer hacia adelante y marco rodilla atrás. Adelante y atrás. Adelante y atrás. Todo el rato con la misma pierna. No lo olvides. Luego cambiamos. Cuatro, tres, dos y uno. Hacemos lo mismo pero con la otra pierna. Toque delante, rodilla. Dejo caer, rodilla. Veinte segundos. Ocho, siete, seis, cinco. Vamos. Cuatro, tres, dos y uno. Cambio. Marchas adelante y atrás. Sube un poquito más las rodillas. Venga con ritmo. Vamos con ganas. Mueve también los brazos. Venga. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y uno. Abro y cierro. Toco abajo sin pereza, sin excusas. Hay que bajar, flexionar un poquito las rodillas y apretar el glúteo. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y uno. Mambo, salto en el centro. Mambo, salto en el centro a un lado y al otro. No pares. Ocho, salto, siete, arriba, seis, cinco, cuatro, tres, dos y uno. Toque adelante moviendo un poquito la cadera. Marca el movimiento con el brazo. Ole, ole. Venga, no pares. Venga, no pares. Sigue así un poquito más. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y uno. Puño, salto, puño, punto, abro, puño, punto, abro, puño, a un lado y al otro, con fuerza. Ahí. Venga que nos queda poquito. Vamos. Uno, uno, dos, uno, uno, dos. Esperamos la señal y cambio. Marchas adelante y atrás. Mueve los brazos. Veinte segundos aquí trotando. Crea tu propio ritmo, pero no pares. Venga, vamos, vamos, vamos. Adelante y atrás, adelante y atrás. Cuatro, tres, dos y uno. Toque, desplazo, toque, desplazo a un lado y al otro sin parar. Fácil. Respira bien y piensa en darlo todo mientras estás haciendo el ejercicio. Cuatro, tres, dos y uno. Cambiamos. Rodilla, paso, rodilla, paso a un lado y al otro. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y uno. Cambiamos. Chasé, mambo atrás. Chasé, mambo atrás. Salta en el centro. Arriba. Mambo. Arriba. Mambo. Chasé. Atrás. Chasé. Atrás. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Hacemos lo mismo, pero tocando abajo. Chasé, toco abajo. Chasé y abajo. b...? Abajo. Venga, que solo nos queda un ejercicio. Vamos. Recta final. Ocho. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Marchas adelante y atrás, mueve los brazos, últimos 20 segundos. Venga que esto se acaba, vamos. Vamos, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Y listo. Bueno, esta ha sido la rutina de hoy, podéis hacer más repeticiones, hacer otra de mis rutinas. Os espero en Facebook, Twitter, Instagram en todos mis canales y, como no, en la web de gymvirtual.com. Anímaros a subir vuestros mini vídeos y fotos en las redes sociales y etiquetarme para que yo lo pueda ver. Utilizar los hashtags y PCT, yo puedo con todo el gym virtual. Ánimo y nos vemos en la próxima rutina.